Les voy a enseñar de este pueblo una casa que hay, que han decorado también en plan como medieval, muy chulo. Y el pueblo también han puesto como mercado, que venden vinos y cervezas diferentes, sin alcohol. Y el pueblo, que es muy bonito, no lo conocía. Es el primer día que vengo, a ver si no me caigo. Yo soy muy torpe, a ver si podéis ver bien. Está muy chulo. Y con un castillo antiguo, que la verdad que está hecho polvo. Bueno, le llaman castillo, pero realmente no es un castillo, es como una casa muy antigua de 1372, hemos leído. Y está muy chulo. Y ahora esto lo que han puesto para, bueno, ahora está apagado, pero esto para hacer fuego y estar calentito en esta carpa. Está muy chulo ha puesto, con la paja para sentarse. Está muy guay. Esto para hacer fuego, calentarse la gente. Y todos los puestos, a ver, se venden pieles. Y a ver, me están llamando para que vaya a ver uno, no sé lo que habrá. ¡Ah, mirad, qué bueno! Un trozo de cerdo asándolo. Espero que lo veáis bien. ¡Qué bueno! Y ahí te venden los bocadillos con el cerdo ese, que tiene una pinta de estar cojonudo. ¡Qué bueno! A ver, mirad qué bonito. Qué vistas más chulas tiene desde aquí. Mirad las pieles estas, con los zorros, pero es de mentira, ¿eh? No son las pieles de verdad. Son hechas como si fueran de verdad, pero no son bichos disecados, no son animales disecados. Sí. Jabones hechos a mano también, artesanos, sin aceite de palma y veganos. Y también hay aceites esenciales. Bolsos, adornos, muchas cosas. Esto para diademas de época, como medievales. También muy chulos. ¡Ah, mierda, se me cae uno! ¡Uy! Soy torpe. Muy chulos. Desde aquí podéis ver mejor el castillo. Y ya está en la sala, bajad hacia el pueblo. El pueblo, la verdad, que es muy bonito este pueblo. No lo conocía. Y es muy chulo. Me ha hartado esto, licores artesanos. Tienen también licores sin alcohol. Los hemos probado y están ricos, la verdad. Están muy buenos. Hay de muchas variedades. Me mogollón. Y estos con alcohol. Son de Stauffen. Ay, aquí, mirad, hay también mermeladas. Mirad, me en brillo. Sí. Me en brillo. Y mermeladas de diferentes tipos. Muy bueno, la verdad. Mirad la entrada del pueblo, qué chulo. Ese reloj de sol. Si lo veis bien. No sé si se ven. Luego la entrada ya. La bajada del castillo. Y todo el pueblo. Todo el pueblo con piedra, el suelo. Mirad, qué bonito. Todo es el mercado de Navidad. Muy chulo, la verdad. Pastañas asadas que nos hemos comprado ya. ¿Qué? Hemos comprado unos cuantos. Con el hombre de los ojos bonitos. Hasta luego, guapo. Y eso. Que antes le he dicho que tenía los ojos bonitos. Y ahora ya me llama bonita él a mí. Y el pueblo. Ya desde abajo. Y muy chulo. Que las casas se han hecho en casi todas las casas mercadillo dentro. Donde puedes entrar y comprar. Y eso está muy bien. Porque el gobierno no les cobra nada por hacer mercados en sus casas. Entonces, como es una cosa extra, no tienen que pagar ningún tipo de impuesto ni nada. Y es muy chulo, la verdad. Esta está muy bonita puesta. Muy bonitos las cosas que venden. Y luego toda la casa también. Mirad el suelo de dentro de la casa. Muy chulo. Espero que os guste. Muy bonito, me parece. Mirad este puesto con ropa para muñecos. Qué ropa más chula hecha. Mirad este muñeco con su albornoz, su bolsica y las zapatillas para la playa. Muy bonito. Bueno, voy a dejar ya de grabar porque ya está muy lleno de gente y es más complicado grabar. Mirad la farola, qué chula. Pero sí voy a dejar que si no me va a pasar como en el vídeo de Freiburg que solo grabo gente. Bueno, espero que os guste este pueblo y este mercado de Navidad. Un beso a todos. 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 Gracias.